Ponemos a hervir caldo, el que tengamos. Nosotros utilizamos el de pollo y el de pavo porque tiene menos grasa. Y cuando esté hirviendo, en este bol hemos picado todas las verduras finamente picadas, todas las verduras que se nos han antojado. Podemos poner las que queramos, pero que no falten nunca, ni el pimiento ni la cebolla. También hemos puesto unas ramitas de hierbabuena, poquitas, para que dé sabor. Todas estas verduras troceadas las introduciremos en el caldo y las dejaremos cocer durante media hora. Ahora incorporaremos unos hilos de azafrán machacados. Y revolveremos bien. Cuando han pasado unos 25 minutos de cocción, incorporamos unos lacitos de pasta, de esos de colores que en su composición llevan verdura deshidratada. Las incorporamos y las dejamos cocer unos 5 minutos más. Las cantidades que se ven aquí son para 6 personas. Y ya tenemos una rica sopa dietética para servir bien calentita en invierno. Vamos a precisar de esta zona. Gracias.